Espectacular, Abel Pintos íntimo, Katy Fulop en nuestro living y Juli Gair Calvo en un musical incartible con Nito Vitane. Los cocineros argentinos nos traen el placo de tu vida y Ráfaga en un recital en vivo. Así comienza Noche al Dente Domingo, con ustedes Fer 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 Dente. Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con amor y mucho domingo. Vamos a decir ahora, no te equivocaste de día, no estás pifiado, no es una repetición, es domingo a partir de hoy. Vamos a estar acompañándote todos los domingos, somos el mejor plan antidomingo que hay. Para que arranques la semana más linda y termines el fin de bailando, cantando. ¡Qué tremendo! Me puedo sentar aquí, por ejemplo, y charlar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va querida? Bienvenida. Y aparte, como si esto fuera poco, no sé si lo pispiaron. Mirá el lujo que me doy, bienvenido maestro Lito Vitale con nosotros. No, 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 así, querido. Mirá lo que es esto, tremendo. Tremendo lo que va a ser Noche al Dente, los domingos, maestro. ¿Usted se queda conmigo? Siempre. Lo logré. Siempre. Pero ahora los tengo ahí armados. Quiero pedir, por favor, un aplauso para Ariel Pucheta, porque vamos a arrancar con Rafa Gabelio acá, mi amigo. Hola, mi querido. ¡Qué lindo recibir! Vamos a charlar un montón, pero antes, vamos los bifes. Por favor, te dejo que te acomodes con la banda. Sí, este es lujo total. Y acá, mirá este lujo. No, es tremendo. Flow hermosa también está acá. No, no, es un equipo tremendo el que tenemos hoy. Arrancamos el domingo, arrancamos a bailar. ¿Vamos a bailar? Vamos. Vamos, Ráfaga. ¡Dale! ¡Dale! Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así. Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón. Aquella noche nos amamos tú y yo. Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado. Pero igual, ¿cómo dices? Yo te sigo amando. Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró, después solito me dejó. Se marchó. Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado. Yo te sigo amando. Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así. ¡Trevendo! ¡Ráfaga noche al dente! No, no, maestro, por favor. ¿Pero qué pasa esta formación? Es como un acústico de ráfaga que es un flamenco. Algo así, algo así que... Como un acústico hablado me sigue. Claro, porque aparte... Vamos a caer, me la charlamos. De toda la forma. De toda la forma, ya vine solo. Vine con la banda, con toda la banda. Ahora, bueno, con la banda reducida que es una... No le podemos faltar respeto al flamenco, pero... Tenemos voz a Ráfaga, puede ser. Voz a Ráfaga, se asegura. 28 años tiene Ráfaga ya. Acaban de volver de Rumania. Sí. Después de 20... ¿Cuánto tiempo? Estuvimos 27 días en Europa. Sí. Hicimos Galicia, Canaria y estuvimos dos días en Rumania. Perfecto. ¿Y Rumania hacía cuántos años que no volvían? Yo, por ejemplo, que después que me había ido, en el 2003, recién volví ahora. ¿Y la inflación jodida? Y la verdad... No, porque quiero saber cómo está la leche en Rumania. Quiero que ustedes en el mercado. ¿Pero la cerveza estaba más cara o estaba más barata? No, estaba más barata. Estaba más barata. Está para catarla, por ejemplo. Hay inflación, sí, sí. ¿Podemos catar la cerveza? Acá la vamos a hacer más barata. Acá la vamos a hacer más barata. En Noche al Dente, una birra para el domingo y que termine el fin de semana con Rafa. ¡No olvidaste! ¡Vamos! ¡Vamos! Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. De aquella trampa, de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindarme y no quedarme sin esperanza. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que ser. Y yo me dedico al alcohol, amor, amor. A ver las palmas, no. ¡Eh! 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 A ver conmigo todos. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. De aquella trampa, de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindarme. Y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. ¿Cómo dice? A ver. Amor, amor. Amor, amor, amor. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Amor, 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 amor. Porque vos se nota que, se nota que Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Vamos todos juntos, dice Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! 25 de octubre En el gran Rex Ráfaga Imaginate lo que va a hacer eso Va a temblar la calle corriente ¿Con quién me voy a encontrar el 25 de octubre? Va con esta formación, va full banda ¿Vas sorpresa? ¿Qué me encuentro? Full banda, full banda Y con una estructura diferente A lo que estamos acostumbrados Ajá Con un guión, si se quiere Antes siempre ¿Una historia? Claro Son 28 años Así que creo que va a ser lindo Porque, bueno, tenemos Esta vez delegamos bastante A la gente de la producción Para que nos arme algo Muy bien eso Porque siempre estamos acostumbrados Bueno, Richard hace esto No sé, Omar Cada uno hace su parte Sí Y después lo juntamos todo Y hacemos lo que es raro ¿Cuántos son, por ejemplo? En ese gran rex, ¿cuánto va a haber? ¿Cuánta gente va a haber? Y nosotros somos arriba del escenario 12, ¿no? 11 o 12 12, más los que hay afuera Entre 30 más o menos Sí, sí ¿Son de buen comer? Muy buenos Porque yo lo que no mencioné hoy Es que tengo la presencia De dos de los cocineros argentinos Con nosotros Perdón, que se los pese acá atrás tuyo Perdón Muy bien En un ratito voy a ir charlando Con Gladys y con el Tano Que los amo Hola, amigos Vamos a ver el olorcito que hay acá Olvidable Le falta la tele Que se traspase el olor El aromita se vuelve loco Domingo es de pizza Pero ¿sabés qué pasa a mí? Yo cuando como mucho A veces me atraganto Y me queda acá Y con lo único que lo bajo Es con agüita Olvidable Es muy bueno Sí Es muy bueno ¿Podemos cantarla? Claro que sí ¡Vamos! Rafa con agüita acá Que no es al dentro ¡Gracias! Agüita Sobre tu cuerpo Al bailar Me desespero Agüita Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero El sol me está matando Tu cuerpo quiere más Miro la gente bailando No me puedo controlar Quiero beber de tus labios La miel que tú me das Quiero tenerte a mi lado Y poderte enamorar Esta agüita de verano A ti te gustará Este ritmo en el verano Que enloquecerá Agüita Sobre tu cuerpo Al bailar Me desespero Agüita Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero ¡Vamos! ¡Vamos, la tribuna! ¡Eh! ¡En su casa también! ¡Vamos! 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 El sol me está matando Tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando No me puedo controlar Esta agüita Esta agüita de verano A ti te gustará Este ritmo en el verano Te enloquecerá Agüita Sobre tu cuerpo Al bailar Me desespero Agüita Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero Tu cuerpo mojado caliente Tu cuerpo mojado caliente Agua, agua, agua Agua, agua, agua ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡No, no, no! Pará, te voy a tomar un traguito vos de agua ahora Voy a charlar acá con el maestro Vitale Qué lindo tenerlo acá un domingo, maestro Es como arrancamos con Ráfaga Hermosura Le gusta Le prometo que un día le traigo a Chayanne Hoy no lo cerré a Chayanne Pero ahí existe el video Sí, hay video Pero en un ratito te cuento a vos Y te cuento a la gente que llega Cati Fulop acá Lo bomba que está Lo que se lució Vicky Miranda hoy Con el estilismo de esta mujer, por favor Mene, mi amiga que muestra su pancita Julieta Nair Calvo Vamos a cantar acá con el maestro Vitale Alpeano Hermoso Nos gusta Abel Pinto, ¿verdad? Nos encanta Abel Pinto Abel Pinto se lo echa al dente hoy también ¡Tremendo! Y en la cocina Mirá, yo te digo Andá pidiendo la pizza Ponerte a cocinar Porque te vamos a dar hambre Te vamos a dar hambre Pero ahora sí Seguimos con una más, maestro Ah, no, prepará No, que te quería mostrar, eh Sí A ver Ustedes, abren los ojos los muchachos atrás ¿Dónde estoy? Acá Mirá, mirá Toda la... Ah, mirá Total, todo el colágeno junto Qué lindo Qué juventud Eh, mirá Mirá Estoy bien ¿Cuántos hacen más o menos esta foto? Eh, mirá Para, le vamos a preguntar ¿Y cuántos están de esta foto? Él es él Él es él Perfecto Vamos a poquito A ver, yo me pongo al lado ¿Cuántos años tenías ahí? Señálese Este Se ve Para que te hace zoom la cámara Ahí se acerca ¿Cuántos años tenía aquí? ¿Cuántos años tiene ahora usted, maestro? Eh, 41 ¿Y en este momento? 12 años ¿12 años? ¿Están cuantos? ¿Qué hacían acá? Y a los 13 entré en Grupo Red Yo Ah, hubo algo antes de Rafa Claro Ah Acá tenemos otro No llegó puro a Rafa Este tampoco Este tampoco No llegó Estaba en Red Estaba en Red Mirá acá No, no Y lo Claro Está en Grupo White ahora Exactamente Claro El Grupo White está ahora Está muy bien Ah, 17, 18 años Sí Y acá por ejemplo tenemos a este Sí El señor Ahora no veo Usted creció, eh No, no, no Es tremendo Acá este Este Es el señor Ah, pero están casi todos acá Claro Y este Es el señor No, no, no Bueno, acá Richard Algunos ya me No lo puedo creer No, no lo puedo creer Che ¿Y este dónde está? Oh, mirá Cuando vino a hacer un show case ¿Dónde estoy? Perdón Acá, ¿dónde estoy? Perdón, perdón, perdón Ahí está Mirá Es Ricky Martin, eh ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo fue que se notó? La gente por ahí sabe Este es Ricky Martin Les aviso Sí, avísale, sí Por las dudas Con quién estabas ¿Por qué terminaste con una foto Con Ricky Martin? Porque fui a ver un show Un show que hacía exclusivo Sí Para una empresa De una bebida Ajá Y bueno, yo estaba En la compañía Fénix Sí Y los traían Entertainment Group Fénix Entertainment Group Sí, bueno Y ahí ligué entrada Y ligué foto Todo Libi, la vida loca Beep, pará Este era un beep del beep El beep del beep O sea, fue medio foto De Cholu igual ¿Quién más estaba? Estaba el señor Marcelo Tinelli ¿Quién? El señor Marcelo Tinelli Sí, ¿quién más? Estaba Osvaldo Laporte Ah, pero sí que es Daniel Osvaldo Osvaldo Laporte Estaba Osvaldo Laporte Marcelo Tinelli Estaba Bien Pará, estaba Panam ¿Cómo se llama? Zulemita Zulemita, bien, perfecto ¿Quién más estaba? Era un grupo Era un grupo reducido Valeria Massa ¿Me estás diciendo la verdad? Estaba yo ahí ¿O estás siendo una mentirosa? Te lo juro Te lo juro ¿No sos una mentirosa? No soy una mentirosa Por más que tengas una canción Que se llama así Que creo que casi ahora Y para todas esas que están ahí Para todas esas mentirosas del domingo ¿Qué dicen? No voy a decir qué dicen Y para todas las mentirosas de anoche, sábado Que ahí hay un montón Hay unos mandos mentirosos ahí también No seas chico de huecha Mentirosa en Noche al Luz Con Ráfaga ¡Dale! Quiero que todos hagamos Palmas ¡Eh, eh, 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 eh! Sí, 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 vamos todo ¡Oh! ¡Ráfaga! ¡Eh! No vuelvas más, ya no me quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy te anedueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Palmas, palmas, palmas. Vamos arriba ese domingo. ¡Rafa K! Una más, dos. Hoy tiene dueña mi corazón. No creo más en tu malsu amor. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más aquí. Nunca más. Hay mis razones. Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía. Me destrozaste el corazón con tu mentira. na, 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 na. Vamos. Sí, sí. ¡Ráfaga! ¡Qué lujazo! ¡Qué lujazo! Por favor, 25 de octubre celebrando sus 28 años en el Gran Rex lasentradasportuentrada.com se van a quedar pero antes ya viene Katy Fulop Dios mío póngase lentes de sol tribuna porque los brillos que tiene esta mujer entre el brillo propio que tiene lo que se puso y que esté hecho una bomba nos va a encandilar a todos pero antes nos encandilamos esto sigue siendo así Ariel Pucheta de Ráfaga dijo nos contrataban porque no íbamos ni drogados ni borrachos o sea que si cantaban bien le chupaba un huevo lo importante era la estética no pero fuera de chiste lo he hablado con muchos artistas que vinieron acá el maestro Vital le puede dar fe de esto también es un trabajo que requiere mucha disciplina sobre todo las bandas de la movida tropical que tienen muchísimos shows tienen una resistencia enorme cantan canciones muy difíciles por lo general y es verdad que ustedes siempre se destacaron por eso si tratamos de bueno somos gente de hoy más grande todavía pero cuando arrancamos de muy chicos nos cuidábamos entre todos nosotros porque ninguno le gustaba ni siquiera no sé un porro por así decirlo no le gustaba no le gustaba nada entonces cuando se acercaba alguien porque obviamente toda nuestra carrera se nos acercaban a ofrecernos de todo era y lo sacábamos bastante a patada porque sentíamos que no nos hacía falta y quizás viste que alguno dice no pero yo para subir más no sé a nosotros nos pasó de que era muy vocacional yo me paro acá me ponés a una guitarra lo que sea el piano ni hablar pero me pongo a cantar y puedo cantar toda la noche no vitales te tiro un acorde y es como yo siempre digo como que te subiste a la Ferrari bueno nos van a esperar un ratito para que vaya para allá Ari querido lo despedimos por un ratito con un aplauso